¡Suscríbete! ¿Por qué no nos acompañan a verla? ¿Qué tal, amigas de Tu Ciudad? ¿Cómo están? Estamos en el escenario de Cats. ¡Qué maravilla! ¿Pero qué creen? Vamos a hablar ahora de los maquillajes, de todos los actores, los más importantes del mundo musical de nuestro país, como Manuel Andeta, Olivia Bucio, Juan Carlos Casasola. Bueno, verdaderamente no se pueden perder por ningún motivo, detalle a detalle, paso a paso, los tips que nos van a dar de cómo se hacen este maquillaje gatuno, maravilloso. También nos dieron algunos tips de cómo se demaquillan y cuidan su piel. Así que, por favor, esto es el Teatro Musical en México Cats. ¡No se muevan de ahí! Amigos, estamos en el camerino de Olivia Bucio y está en su proceso de maquillaje. Olivia Bucio, ustedes saben perfectamente que es una de las principales cantantes, actrices del mundo musical de nuestro país, si no es que no es la más importante. Y hoy, obviamente, es Grisabela, ¿no? Y quisiera que nos dijera, sin desconcentrarla, obviamente, ¿cuáles son los colores de maquillaje que caracterizan a Grisabela, querida? Muy buenas tardes, muchísimo gusto de estar con ustedes. Los colores principales de Grisabela son blanco, gris y negro. ¡Pantá! Blanco, gris y negro, Grisabela. Totalmente. No, totalmente una gata gris. Totalmente. Querida, ¿y este proceso de maquillaje cuánto te lleva aproximadamente? Tres cuartos de hora. Tres cuartos de hora. Y, obviamente, lleva también maquillaje en crema y también maquillaje en polvo, ¿cierto? Sí, las dos cosas, exactamente. Pues, querida Olivia, te dejamos en el proceso y regresaremos para ver en qué termina esta obra maestra. Pero antes, te quiero preguntar, ya cuando te vas a desmaquillar, ¿qué es lo que utilizas, querida? Ah, utilizo unas toallitas desmaquillantes con un poquito de aceitito porque, ay, el maquillaje es tan pesado que sí tardamos muchísimo en quitarlo, ¿eh? Y, aparte, llegando a casa, me tengo que lavar la cara con agua y jabón. Con agua y jabón para que se quite todo esto porque se mete a los poros y, no, para quitarlo de veras es un merequetengue, ¿eh? Ya lo creo, pero quedará maravilloso, querida. ¿Regresamos en un momento, entonces? Muy padre. Pues estamos en el camerino de Manuel Andeta, uno de los leading roles de esta obra maravillosa que es Cats, además que, bueno, ha hecho cuantas obras de teatro, miles. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de recibirlos aquí en los preparativos en donde nos empezamos a meter un poquito en el personaje poco a poco que es el rito del maquillaje que a mí me entretiene muchísimo. Y, además, es, yo creo que, bastante relajante y terapéutico el estar haciendo los trazos, emulando el colorido y el pelo de los gatos. ¿Cuál es tú el personaje que estás interpretando aquí en Cats, querido? El gato más viejo, gato Salem. Ese fue el que me tocó. Ya no alcancé a otro. Oye, ¿y el proceso de demaquillaje? ¿Qué es lo que usas para desmaquillarte y cuidarte la piel? Uso estas toallas, unas toallas especiales para desmaquillar, para quitar este tipo de maquillaje. Yo uso maquillaje acrílico. Soy un poco rebelde porque tengo por ahí un secreto que no se lo platico a mucha gente, que uso un maquillaje en base a agua, que es el negro. No necesita secarse y es muy intenso. Entonces, uno pierde el brillo que sucede con el maquillaje de grasa que hay que secarlo y cuando haces eso, se pierde el brillo. Entonces, hay que volver a repasarlo. Es todo un rollo eso. Que así era como nos maquillábamos hace 23 años. Tocayo, Juan Carlos Casasola, hermosísimo. Háblenos del diseño de tu maquillaje porque también te están coachando para maquillarte. ¿Pero cuáles son los colores de tu maquillaje? Está basado sobre blancos, amarillos y naranjas y negros. Es el Runtom Togger, es como un tigre. Exacto. Y entonces, el diseño es a rayas, picos. Es un diseño agresivo por el personaje que es. No son picos, tiene picos en los collares, en los cinturones. Entonces, es un personaje que es muy impactante, es muy varonil, muy masculino. Tiene mucho peso. Está muy padre, muy rico. Pues, amigos y amigas, ¿qué les pareció? ¿No disfrutaron verdaderamente los maquillajes de teatro de Cats? Bueno, yo estaba fascinado. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo lo disfruté. Y verdaderamente no se pierden esta obra que en cualquier momento va a continuar. ¿Qué les pareció allá en el estudio? ¿Por qué? Porque regresamos. ¡Suscríbete al canal!